¡Vamos, Lu! ¡Luca! ¡Vamos, persona! ¡Muy bien, Lu! ¡Patea, patea! ¡Muy bien, Iji! ¡Luca! ¡Vamos allá! ¡Patea, Lu! ¡Vamos por el otro lado! ¡Luca! 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 ¡Mira! ¡Mira la pilota! ¡Ya! 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 ¡Mira la pilota! ¡Vamos, Lu! ¡Mira, Lu! ¡Gracias, Lu! ¡Gracias! ¡Uu! ¡Uu! ¡Gracias! ¡Uu! ¡Uhhh! ¡Viene ahí, Luca! ¡Vá para allá! ¡Luca! ¡Luca! ¡Uhhh! ¡Uhhh! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba! ¡Mira, Lu! ¡Luca! ¡Luca! ¡Muy bien, Lu! ¡Muy bien! ¡Vamos, Lu! ¡Vamos, Lu! ¡Muy bien, Luca! ¡Muy bien, Lu! ¡Muy bien, Lu! Gracias.